Sobreviviendo con Dani, un día más, una vez más, se los digo por experiencia. Ahí hay una cueva, vamos. Hay que investigar de dónde sale el agua, tenemos que ver. Hay que pasar con cuidado. Ven, sigue. ¿Ves el agua? ¿Cómo corre hacia abajo? ¿Sí ves? ¿Qué significa? Es que es potable, está lista para beber. Está buena. Aquí en Sobreviviendo con Dani, amigos, les vamos a contar todas estas cosas. Porque yo... Porque... ¡Vame acá! ¡Vame acá! ¿Se ve bien? He visto muchas películas de supervivencias. Coverikids y Animal Planet. También sé de animales. Sé cosas. Yo tengo una mentalidad que yo puedo construir cosas. ¿Qué soy yo? ¡Atrás! ¡Atrás! Digo, o sea, yo tampoco le tengo miedo a nada. Porque yo estoy acostumbrado a estas cosas. A lidiar con estos animales, con cosas de la naturaleza. Ahí hay una salida, ¿ves? ¿Sí ves la luz? ¿Sí ves? Sí ves. ¡Sí ves! Gracias.